¡Suscríbete! ¿No pasa nada? Buscando... ¡Mira! ¡Míralo! Como has visto la andada, ¿eh? Pues ya está. ¡Ya nos vamos al estar! ¡Hombre! ¡Mamá está a estar coffee! ¡Por supuesto que ayer me dejaron en la puta mierda! ¡Que se lo diga a la tía, pues muerto! ¡Vamos que no! ¡Me cago en su puta! ¡Vamos que no! ¡Está muy bueno, ¿eh? ¡Es ese! ¡Ese! ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh, oh! No sé si puede dar la fuerza, ¿viste? Si puede dar la fuerza, me ha metido la puerta. ¡Oh, ya está! ¡Mira un Clarice! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Oh, que me he tomado un Clarice! ¡Ah! 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 ¿Dónde estás? ¡A ver! Aquí hay un mapa. ¿Se me ha mirado de todo? ¡Hemi! ¡A dónde te ha egresado! ¡A ver! ¡Puerto 100! ¡Carefueto de antes! ¡Carefueto de antes! El B, mira aquí, B118, a ver la mukabe, B118 está como bueno, eh, espérate, ¿B118? Ah, qué estúpida, B118, pues se va por aquí entonces. Mira, pone, usted está aquí, yo estoy aquí, tenemos que venir por aquí y aquí está A ver, pues venga, ¡qué hambre! Este es el cappuccino pero ya, un cami, un cami, un cami, un cami un cami, un cami, un cami Ah bueno, son cinco cincuenta y ahora, ¿qué pasa? ¿que estaba en Tokio o qué? De verdad vale tan caro eso, no, no, es como medía el precio, que no crees, pero bueno. En base de la cuesta, tres con algo, no sé. ¡Qué chulo! Mira, 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 Laura esto. ¡Cómo se ve! ¡Qué suelo, ¿eh? Está por aquí la tienda. Voy a parar, voy a parar para cuando estemos al café. ¿Pero si un qué? Era por la galleta, ¿no? A ver, qué bello. Ah, está de barrio. ¡Oillo! ¡Oillo! ¿Hasta sacarle gusto a esta tienda? Yo no sé por qué, no su tienda. ¿Qué? ¿Hasta sacarle gusto a esta tienda? ¿Pero es César? ¿Un hombre? A él le gusta el caballo, le gusta bulanbí, todo eso. Lo que le gusta, ¿eh? ¿Es César más pijo? ¿Es César más pijo, asqueroso? ¿Es César más pijo, asqueroso? ¿Es César más pijo, asqueroso? ¡Eh! Este va el teléfono, vamos para allá. A ver, está cerrada, ya está cerrado. Esperemos que no. a la tos que chula tío natura se ve toco río o algo no se ve igual a hacerse a los gustos de tiendas la pura mío y no está no así que no es hasta hasta tu tienda jack and jones bueno la gente que vive en blanco mola la gente que iba aquí por lo menos tiene esto cerca que si no No. ¿En el quinto coño? ¡No! 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 ¡Cosa! ¿De qué se atienda? ¿Esta es la que dices tú de cosas raras? No está mal, ¿no? Sí, te la he enseñado antes. Está de naturaleza. ¡Ah, vale! ¡Ah, sí! Me voy a sacar otra cosa, va. ¿Dónde está ya? ¿Dónde está ya? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Parking? ¿Cajero? ¡Ah, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué fajitas de eso, mire? ¡Aquí! ¡Ah, esta es la pobre! ¿Te imaginas? ¿Estás la pobre? Se cambia, por favor, no se cambia. Bueno, vamos a hacer esta chumpa esta. ¡Venga, vamos a comer! ¿Está más de todo cojínas? ¿Ahora es el que te quiero? ¡Sí! 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 Mira, ¡impe! ¡Ahí, mira! ¡Nika, mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Ya! ¡Qué bueno, su pelo! Esto, pecho. Para matar. ¡Ummm! ¡Yo lo quiero ya! Comemos ya Pero comer comida, ¿no? Porque todo es... Medita Rica, a mí los tonos, los tonos me van a hacer, mira todos, claseados Mira los rosacos de tarta puntada en la risa Tiene estrellitas por encima Corte Sí, ahora con Diana es en el cap Música 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 Música